El día de hoy pues hemos logrado finalmente reunirnos con la autoridad de la presidencia de la república para la revisión del pliego de peticiones que le fue entregado al despacho del presidente de la república el día 16 de marzo. Ya transcurrido un mes, la constitución política de la república de Panamá establece que los funcionarios tienen 30 días hábiles para resolver las solicitudes del pueblo panameño. ¿No? Y más tratándose de derechos humanos fundamentales en el caso de la vivienda digna, un derecho inalienable establecido así no solamente en nuestra constitución sino también en la declaración universal de derechos humanos. Frente a esta situación pues las autoridades nos dicen que ellos tienen el documento, lo tiene la secretaría general ahora mismo la presidencia de la república y están estudiando cada uno de los puntos que se han señalado allí. En el caso de los compañeros de Cerro Tigre, los compañeros de la 24 de diciembre, los compañeros de Cerro Azul y otras comunidades que tienen amenaza de lanzamiento por intruso, los compañeros dirigentes de cada comunidad dieron su versión a las autoridades y manifestaron que no van a permitir lanzamiento por intruso de ninguna comunidad porque el dolor de uno es el dolor de todo y donde toquen a una, todas van para la calle, todas van para la calle. Así que no se va a permitir lanzamiento por intruso de ninguna comunidad. No señor, no se va a permitir lanzamiento por intruso de ninguna comunidad de personas que tienen derecho en este país donde los gobiernos no solucionan el problema de la vivienda. Un déficit habitacional, un déficit de más de 1.200.000 panameños que no tienen donde vivir. Compañeros, porque un pueblo unido jamás será agradecido. ¿La pelea es? ¡No! Bueno compañeros, gracias a todos por la participación. Nos vemos en la próxima lucha. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.